¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Señores, ni rengo ni manco, la mirada franca, una pinta blanca, bien lustrosa lanca, señores, tranco, tranco, tranco. Cuando empieza a amanecer y aclarar el horizonte, se comienza a divisar el negro perfil del monte. Y ahí está el cebollatín, como un espejote lindo, y el lucero está temblando sobre las aguas del río. Mañanita no te apures, que el silencio está quietito, y en la punta de los pastos está dormido el rocío. El verdío oscuro del junco se hace negro en el bañado, y el Juan Grande anda a lo suyo, pensativo y cabizbajo. La noche se hizo la ciega, pero he sentido remando, y el río como un gran padre, la soledad desvelando. Mañanita no te apures, que el silencio está quietito, y en la punta de los pastos está dormido el rocío. La cara te apures, que el silencio está quietito, y en la punta de los pastos está dormido el rocío. Mañanita no te apures, que el silencio está quietito, Gracias.